Puedo estar y no conectar, puedo mirar y no registrar No, 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 ¿te apuntaste de boludo o no? ¿Cuántos años? ¿Cómo estás, Sofita? ¿Bien? Che, Bauti, ¿qué te pasó? Vale, así nos gustan todos los primos. Ahora les voy a sacar fotos a todos y el que no se deje sacar fotos... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!